Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, dirigirse a sus hogares, trabajos o escuelas, cada vez es más difícil para usuarios de transporte quienes reportaron a Expreso 24 séptimos las malas condiciones en las que se encuentran las unidades que los trasladan diariamente a sus destinos. Camiones sucios con malos olores, hasta su máxima capacidad y sin aire acondicionado, son los principales problemas del transporte urbano en Hermosillo, que detallaron usuarios de este servicio que consideran cada vez empeora más al tener que esperar una hora la llegada de las unidades. Pésimo, están muy mal los camiones, va a trabajar uno y llega dos horas después y luego, todos destartalados, sin refrigeración, no, no, es una cosa horrorosa, detalló Margarita Murillo Martínez, usuaria de la línea 14. Supuestamente se iba a arreglar ahora con la Pablo Vich y nada, puras mentiras, comentó Ramona Ibarrola Espinoza, usuaria de la línea 12. Piden un mejor servicio, la 9 no la uso muy de seguido, pero hay veces que si no trae aire, trae 8 ahí pero no cobran los 8, si no le echas el otro peso no pita, dijo Daniela Río Ruiz, usuaria de la línea 9. Pues a lo que cobran deberían de estar más bien todas las rutas porque precisamente como esa, destacó Cristina Ríos Gómez, usuaria que destacó que deberían las líneas estar mejores como la línea 15. Los usuarios de transporte mencionaron que merecen un buen servicio, pues cada vez se dificulta más el trasladarse a un lugar y llegar a tiempo a sus destinos, pues las líneas no pasan a tiempo y si lo hacen llegan llenas. E. X. P. M. J. N. D. A. W. J. U. N. 2018. Calificar la nota 0. Rating. Yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.